Sin más preámbulos, le doy la palabra a mi gran compañera Fernanda Nieto y le doy el total agradecimiento a Lucas López por lo que nos pudo compartir. Gracias, Lucas. Gracias, Silvia. Muy bien. Venimos todavía con las pilas recargadas. Tenemos para rato. Así que ahora vamos a presentar al último eje, al eje de Employee Experience y está liderado por Fernando Gil. Vamos a presentar a Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Ya te vemos ahí en la pantalla. Tocayos, nosotros. Y bueno, vamos a presentarte un poquito para que te conozcan. Él es Trainer Internacional en Liderazgo, Coaching y Programación Neurolingüística. Experto también en transformación cultural, autor y creador del modelo del SER Coaching y Neurociencias. Director comercial del grupo corporativo YAMIN. Él va a estar acompañado de Lorena Diboz. Ella nos acompaña desde Lima, Perú. Carolina Borraquia desde Argentina. Joania Cévez desde México. Andrea Gamboa desde nuestro país hermano Chile. Y Cate Sogamoso desde Chile también. Bienvenido. Los dejo para que empiecen con su conversatorio de Employee Experience. Bienvenidos todos. Buenísimo. Muchas gracias, Tocaya. Hemos estado en bastante comunicación. Quería agradecer y también en nombre de todo el grupo que sí, nos hemos reunido a preparar esto, pero da ganas de sacar unas copitas de vino, conversarlo, agradecer a Silvia, a todo el equipo de 4CX y de ECO por generar este espacio tan bonito. Y ahora vamos a hablar un poquito de Employee Experience. Vamos a hablar del tema de la cultura de excelencia, de culturas excepcionales para este tema del Employee Experience. Y quería decirle a todos que vamos a arrancar en un ratito con una pregunta. Entonces la pregunta, para que la vayan pensando, la pregunta con la que vamos a arrancar para que nos puedan contar ustedes qué opinan, qué creen, es que les voy a pedir que hagan la compilación en una palabra de qué crees que es lo que más valoran los colaboradores de sus empleadores. Entonces en un ratito vamos a tirar ahí un mentímeter para que puedan responder a esa pregunta en una palabra que es lo que más valoran los colaboradores de sus empleadores. Y bueno, con eso empezamos un poquito a hablar del contexto en el cual se genera este Employee Experience, esta cultura. Hay una frase ya quizás un poco bastante huida con respecto a cultura que dice que la cultura se desayuna, se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Porque uno puede hacer muchos planes y estructurar cosas, sin embargo, la cultura finalmente va a ser la que va a prevalecer. Y desde la programación neurolingüística, la cultura tiene que ver con quién es la empresa. Y qué es lo que la empresa permite o no permite que se sienta, que se piensa y que se comporte para los colaboradores. Y definitivamente esto va a impactar muchísimo en el Employee Experience. Entonces, para hablar un poquito del contexto, yo voy a arrancar con Joani, que está ya lista, haciendo una pregunta y poniéndola enfrente. Que es, Joani, ¿qué está pasando en el mundo actual y qué tiene que ver esto con el Employee Experience? Hola a todos. Gracias, Fernando. Primero a todos, que ya sé que somos los últimos y a lo mejor están cansados. Y para mejorar su experiencia, quiero que se sienten en la mejor forma que puedan, la más a gusto. A lo mejor ustedes, por ejemplo, Carolina, yo ya estoy viendo con la pierna hasta arriba. Entonces, que se sienten súper a gusto porque esto va a mejorar nuestra experiencia. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y yo tengo un problema. Nos necesitan retroalimentar para subir esa energía y que la experiencia justamente mejore. Les voy a platicar del contexto de lo que está pasando en la experiencia colaborador. ¿Y qué pasaría si yo les dijera, todos les va a gustar el evento de medio tiempo del Super Bowl? O, ¿qué pasa si yo les dijera, todos los comunicadores internos ya saben lo que es la experiencia del colaborador? O peor tantito. Si digo, toda la gente quiere estar remoto. A lo mejor le van a decir, Silvia, por favor, no vuelvas a invitar a Joani. ¿Cómo que todos? ¿Qué es eso de todos? Así que nos pasa esto muy seguido en Recursos Humanos. Damos por hecho. Y pensamos que toda nuestra gente va a estar satisfecha con ese programón que lanzamos. Así que lo que estamos todos de acuerdo es que acabamos de vivir un momento en la humanidad difícil y nos hizo cambiar. Nuestra relación con las marcas, con la tecnología, con la empresa, con el trabajo, también cambió. Así que no somos los mismos y hay señales de talento alrededor. Nos cuesta más trabajo atraer, nos cuesta mucho más retener y todavía engancharlos desde el lugar del trabajo. Pero hay algo muy fácil para saber qué está pasando alrededor. Nuestra relación con las marcas, con las empresas. Así que les cuento un poquito qué está pasando en el mundo y cómo estamos consumiendo como si fuéramos esos usuarios. Qué está pasando alrededor y eso, ¿qué tiene que ver con el trabajo? Les platico lo que está pasando. Primero, la hiperpersonación. En las marcas se está viviendo esto. Yo ya no nada más quiero ser cliente. Quiero que me identifiques, que soy Yoani, que me hables por mi nombre y considerarme un muy buen cliente. También quiero que me lleves con la marca, que me cuentes por qué esta marca existe, cuál es el propósito. Quiero que tu marca sea divertida y real. La quiero ver en TikTok. Quiero autenticidad, inclusión, diversidad, bienestar. Quiero que me conectes con la tecnología. Y todo esto lo queremos en una marca, pero también lo queremos en el lugar del trabajo. Y si no lo estamos dando, probablemente ya tengamos colaboradores desenganchados con nuestras marcas. Esto es lo que está pasando alrededor. Así que en este laboratorio tan maravilloso que crearon, quiero que piensen cuál es el momento más memorable de tu empresa. Pónmelo por aquí. ¿Cuál es ese momento? ¿Qué está pasando alrededor? Y todo esto nos dice que algo tiene que cambiar. Eso sí. Buenísimo, Yoani. Gracias. Y pensaba en eso, ¿no? O sea, qué exigentes nos hemos vuelto los clientes internos y también los externos, ¿no? Pero es como que quiero que la empresa sea mía y que haga lo que yo quiero. Y conectado con lo que decía Lucas. O sea, si no tenemos empresas ágiles y no solamente áreas de recursos humanos, de comunicación, de todo, ágil para que se vaya transformando mientras nuestros clientes internos van transformándose. Así que buenísimo. Y, claro, quería hacerte una pregunta. Quizás no muchos están tan familiarizados con esto del employee experience. Si tuvieras que ponerlo en tus palabras, o sea, ¿cómo definiríamos este employee experience y por qué esto es tan importante? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes, buenas noches en mi caso. Un placer estar para aquí. Así que un saludo para cada uno de ustedes. A ver, yo creo que hay un tema, y atándolo con lo que conversaba recién, Yoani, que tiene que ver con lo que tú decías de al fin cada uno quiere su propia experiencia casi como liderarla, ¿no? Y esto en realidad viene de compañías que típicamente se han atrevido solamente a entender planta versus el corporativo, las áreas soporte, los blue color, white color, todas las distintas monodimensiones y no mucho más. Y quizás en una cosa de estar con este tema de la diversidad, entender también la diversidad muy aportadamente, ¿no? Como mujeres, ¿no? Como hombre, mujer o no binario, si ya entendieron, ¿no? Que hay no binario también. Pero la verdad es que creo que estamos frente a una enorme oportunidad de co-creación. Además es inevitable, ¿no? Porque como Yoani decía al principio y todo lo que ella mencionó, ¿quién lo sabe? Es la respuesta, ¿no? Habría que preguntárselo, porque para ti Fer puede ser atractivo y agradable, puede ser aburrido por Yoani y a lo general le puede dar lo mismo, ¿no? Entonces, desde este lugar, como nunca tenemos que co-crear el desafío más grande de las compañías, ¿cuál es en este tema de Marca Emplea, de Employee Experience? El desafío más grande tiene que ver con que queremos subirnos a esto de diseñar experiencias, pero no confiamos en nuestros colaboradores. Entonces, las culturas que no están orientadas a la confianza, sino al control de cada cosa, por más que trabajen, también se hayan tenido que adaptar porque no quedó otra, teletrabajo, un montón de cosas, no van a ser buenas creadoras de experiencias. Y luego quiero decir algo que para mí es muy importante, que es que como profesional que me dedico a Marca Empleadora, y Marca Empleadora es experiencia del colaborador y la colaboradora, la propuesta de valor al empleado, que siempre se ha hablado así, para mí está muerta. De hecho, ya fue. Es un concepto viejo hablar de la propuesta de valor a un colaborador, una colaboradora. Y esto tiene que ver con la experiencia y también tiene que ver con el contexto del que venimos, y cómo esto ha cambiado para siempre, nuestra percepción, nuestra expectativa, en definitiva, cómo queremos sentirnos como personas. Entonces, no podemos seguir pensando en las experiencias para las personas que trabajan en nuestros equipos. Son las personas y sus contextos. No va a ser la misma experiencia para una familia en donde todos son diabéticos. Fíjense, lo que yo les quiero decir es esto que pensamos y que tantas acciones que se hacen pensando en cada persona que colabora en una compañía es una forma errática de pensar si queremos realmente crear experiencias que agreguen un valor. Y, en definitiva, también las compañías diseñando experiencias cometen el error de querer ofrecer como un gran menú en donde al fin y al cabo en la compañía sea un restaurante, sea también un gimnasio y sea también un laboratorio de ideas y, bueno, de todo, ¿no? Cuando en realidad no nos olvidemos que lo que están pidiendo las personas hoy, ante todo, es desconectarse. Entonces, buenísimo, bienestar, wellness, ¿no? Las pausas de yoga, pero en definitiva son experiencias que en muchos casos se ve la intención de la compañía de crear una experiencia de bienestar, pero en definitiva dices, mira, miro mi calendar y al final tengo yoga y acá tengo mindfulness y, ¿sabes qué? No tengo tiempo de almorzar. Entonces, las compañías proponen, enuncian, pero hay un gap muy grande entre proponer experiencias y hacerlas realidad. Entonces, lo número uno es confiar en las personas y hacerlas dueñas de su tiempo, de sus objetivos y que, mira, yo me siento mejor trabajando por la noche. Mira, en mi caso, porque en definitiva, cuando tú miras antes de la pandemia y que generaba engagement, las compañías que tenían el teletrabajo, o mucha flexibilidad en el tiempo, eran las compañías que generaban más engagement, pero no porque estaban más engaged con que el viernes a la tarde, sino porque esa persona, no sé, el viernes a la tarde retiraba a las niñas de la escuela y esos días los niños eran un día especial y se iban a comer unos, no sé, unos panqueques felices a la plaza. El engagement no es con las frutas frescas, con el mindfulness, el engagement es con uno mismo. Entonces, las experiencias, ojo con construir tanto hacia adentro, déjame disfrutar mis experiencias, porque como compañía creo que es imposible gestionar las experiencias a la hiper personalización, y por otra vez, déjame espacio para que tenga espacio de desconexión y conecte con lo que a mí me hace bien, lo que yo quiero y mi propia experiencia. Buenísimo, buenísimo, claro, y estaba pensando mientras decías esto, o sea, difícil customizar a cada uno, pero de repente la solución puede ir por permitir que cada uno la customice, ¿no? Pensaba en la frase de Bruce Lee, que dice, no sean como el agua, pues, culturas y experiencias del cliente como el agua, donde sea va a encajar. Buenísimo. Y, bueno, el coaching del que hablaba Lucas también tiene que ver con preguntar, ¿no? Y preguntarle hoy qué es importante para ti, que tiene ya que ver con los valores individuales y que mueven a la gente a moverse a hacer lo que se necesita para generar resultados extraordinarios. Y si hablamos de preguntas, entonces lanzaremos esa primera pregunta a nuestro público aquí presente. Entonces, estoy en este momento poniendo un link en el chat para que puedan responder a esa pregunta que les comenté hace un ratito, que es, en una palabra, ¿qué crees que es lo que más valoran los colaboradores de sus empleadores? Y lo que vayan poniendo irá apareciendo por aquí. Así que, por favorcitos, ingresen al chat, construyamos. Ok. Buscan empatía, buscan ser escuchados, salario emocional, equilibrio. Cuanto más grande sea la palabra, significa que hay más personas que van escribiendo eso. Y van 19, 20, reconocimiento. Ok. Reconocimiento emocional o económico, sabios. Como eso también va cambiando con las generaciones, ¿no? Hace algunos años, ah, que los milenials, que no sé qué, y eso ya pasó de moda porque ahora hay, como decimos en Perú, pan con mango. De todo un poco. Buenísimo, ahí se va construyendo, confianza, escucha, desarrollo, autonomía. Y, ¿tú qué estás leyendo ahí? Pues, eso es lo que nosotros, como líderes, de personas, de nosotros mismos, de equipos, todas estas capacidades deberíamos tener. Qué complejo viene este mundo buca, donde todo esto se nos pide, pero qué rico si es que lo enfocamos desde el punto del aprendizaje. Así que, genial, y muchas gracias por compartir. Ya vieron que estoy mirando la siguiente pregunta porque no me la sé de memoria. Entonces, agarrando esto, hay ciertas maneras de estructurar esta employee experience. Y tenemos aquí a dos personas dentro del panel que saben bastante sobre esto, Andrea y Caro otra vez. Entonces, quería que nos puedan hablar un poquito sobre esos mapas de employee experience, esas trayectorias. Y también, ahora, con todo este tema tecnológico, pues, el uso de la analítica para poder mejorar la experiencia de los colaboradores. Así que, las dejo ahí, no se peleen, para que construyan. Muchas gracias, Fer. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por estar a esta hora en Chile. Por lo menos van a ser las 10 de la noche. Así que, muchas gracias por el entusiasmo. Tenemos 197 personas conectadas. Muchas gracias, Silvia, por la invitación también. Y disfrutemos este espacio de co-crear. Efectivamente, el employee experience está en la boca de muchas empresas desde hace algún tiempo. Pero qué importante es cómo nosotros medimos o vemos lo que es importante en este employee experience para los colaboradores. Yo trabajo actualmente, soy gerente de People and Culture de Manpower Group Chile. Y empezamos el año pasado a trabajar con el employee experience. Y como decía Lucas recién, qué importante es indagar y es preguntar. Carolina decía, no podemos llenarnos de actividades. No sacamos nada con tener un presupuesto gigante para comprar un montón de cosas y darle a todo experiencias buenas. Tenemos que saber, efectivamente, qué es lo que necesitan nuestros colaboradores. Y para esto, el journey map es importantísimo. Nosotros lo hemos aplicado en la compañía porque tenemos un grupo bastante variado de personas en el último tiempo. Tenemos muchos millennials, como decía Fernando, que ya no están tan de moda, pero tenemos también muchos centennials. Y qué mide el journey map es toda esta experiencia que yo siempre digo que tiene que ser memorable en los colaboradores de la compañía. Desde el principio hasta el fin de esta historia. O sea, desde que la persona postula o ve, por ejemplo, un aviso de que la empresa está buscando a alguien para contratar. Desde ahí hasta el reclutamiento de selección, el ingreso, el onboarding, cómo es su primer día con el equipo, cómo es el feedback que le está dando su gerente, por ejemplo, su líder. Hasta el momento en que termina la relación con la compañía. Y claramente no todos los journey maps son iguales para las personas. Entonces, ¿qué es importante? Mapearlos. Saber efectivamente qué quiere un grupo y qué quiere otro. La forma interesante de tener esta información es indagando qué piensan nuestros colaboradores, qué sienten, qué es lo que escuchan, qué es lo que creen, qué creemos nosotros de ellos. Si nosotros no tenemos y no nos preguntamos qué sienten ellos, es muy difícil que queramos darle o que podamos realizar esta experiencia memorable. Nosotros tuvimos una súper buena experiencia, como les he comentado recién, con el tema de journey map y nos enfocamos en entender por rango etario y por grupo cuáles eran las preferencias de nuestros colaboradores para tener esta experiencia. Nos dimos cuenta que, bueno, teníamos muchas personas preocupadas, claramente por el tema de la pandemia, muchas personas preocupadas por perder su empleo, pero muchas personas también queriendo, por ejemplo, que la familia, que desde el año pasado uno estaba en reunión y pasaba toda la familia por detrás, ¿verdad? Sentir que esa familia ya era parte también de la compañía, porque los veíamos, veíamos los niños, mamá, papá, tengo hambre, no sé, llevamos el baño, etcétera, y entendimos que los colaboradores también querían que la familia fuera parte de esto. Y eso nos hizo diseñar un historial, digamos, un mapa de actividades que hicieran que nuestros colaboradores estuvieran más contentos. ¿Qué hicimos, por ejemplo, si tengo tiempo para comentar alguno de los ejemplos, Fernando? Ya te dejo el micrófono caro. Fue incluir, por ejemplo, a la familia de nuestros colaboradores en el onboarding. Algo que no se suele hacer mucho. Pero qué importante para mí, por ejemplo, si mi marido entra a trabajar en una compañía, saber cómo es la compañía. Saber cómo es su cultura, conocer a sus compañeros, estar también en la bienvenida, en una llamada de 10 minutos. Eso no tiene valor, no nos cuesta como compañía. Nos va a costar 10 minutos más, 20 minutos más, y es increíble cómo eso mejora considerablemente el employee experience de todos nuestros colaboradores. Bueno, buenísimo, buenísimo. Dale, Caro. Qué bueno el ejemplo, y además a mí me encanta siempre, ¿no? Cuando aportar ejemplos. Me acuerdo de otro ejemplo de L'Oreal. Creo que fue en Uruguay que había, la acción era muy concreta, ¿no? Era una acción de reconocimiento, pero reconocimiento a las hijos y los hijos de cada uno de los colaboradores y colaboradoras, ¿no? Y realmente era extraordinario, ¿no? Pero digo, esto es lo que tiene que ir de aquí hacia adelante. Y creo que también, y ahí André, en la práctica de quien está a cargo de un área, digamos, también es súper importante el tema de la data. O sea, muchas veces uno ve que las compañías como consultora, digo, ves que pasan de no tenemos data A, ahora tenemos tantos datos que ya no podemos tomar decisiones porque nos abruman la cantidad de datos, ¿no? Y esto es súper importante entender para qué. Y ese para qué siempre tiene que estar atado al business case. No podemos, como todo, digo, todo tiene que estar pensado para, bueno, en definitiva, cuál es la foto de éxito de desarrollar, ¿no? Relevar y desarrollar esta experiencia. Porque las experiencias pueden ser infinitas, ¿no? De hecho, André, tú decías recién cuando se va, pero yo pensaba, cuando pensás en los programas de alumni o que en realidad, cuando yo como marca empleadora siempre dices, es todo el tiempo, ¿no? Cuando son ex colaboradores, dicen, ah, no, sí, yo trabajé ahí. Y siempre, no se termina nunca. Entonces, sí es importante siempre que haya un business case. Es decir, ¿qué realmente necesita el negocio? ¿En qué parte del negocio no puede fallar? Porque si no, nos pasa que muchas veces no hacemos nada porque es tanto lo que hay que hacer, que muchas veces los equipos de recursos humanos dicen, uy, es tanto lo que hay que hacer. Y encima ni siquiera tengo el presupuesto asignado que mejor no hago nada, ¿no? El punto es, y en esto es como en la vida misma, ¿no? Uno tiene que elegir qué batallas batallar, porque en cada una de estas cuestiones se va mucha energía. Y medir, pero todo esto, el primer paso es muy importante. Esto es cuando uno, no sé, alguien tiene una dolencia. Y lo más importante es el diagnóstico, porque si tienes mal el diagnóstico, luego todo lo que haces va a ir hacia un lugar que nunca lo va a resolver. Entonces, esto es importante, tomarnos ese tiempo, pensar. Y cuando uno trabaja en employee experience es fundamental trabajar con personas de otras áreas, ¿no? Y esto, digo, todo va hacia este lugar colaborativo, co-creado. Y obviamente que también esto genera cambios en las compañías que no caen muy bien también. Esto es importante decirlo. O sea, relevar una experiencia, encontrar los puntos de dolor para luego ir sobre ella para revertirla, puede tener que ver con sacar a muchas personas o algunas de su zona de confort. Y también esto trae, ¿no? Quienes trabajan en las áreas de personas saben que esto es así, ¿no? Dejar contento a todos y todas no se puede. Pero el punto también es que todo el mundo sí sepa por qué lo estamos haciendo. Todos tienen que comprar o entender la big picture, ¿no? Porque si no es como, bueno, y ahora hay que hacer esto, ¿no? Esto desde ya, por eso es tan importante la confianza, la co-creación. Bueno, creo que estas son como, bueno, más alertas, ¿no? Genial, genial. Y pensaba mientras hablaban, este, ¿cuánto hacemos por vender en las empresas? Pero no tanto hacemos por retener, ¿no? Y para vender hago investigación de mercado, gasto un montón, invierto, marketing, customer journey, maps, buyer personas, etc. Y con mi clima que ni siquiera me alcanza el presupuesto y tengo que hacerlo en un Excel, queremos resolver el employee experience. Pero sí, buenísimo. Una cosa más, nada más, a modo de tip, que es, si no sabes por dónde arrancar, pero en la compañía en la que trabajas existe un área comercial, de inteligencia comercial, quizás no se llame customer experience, pero son personas que han ido mejorando productos y están acostumbrados las áreas de marketing, las áreas comerciales, están acostumbrados a escuchar y a que les digan no me gusta y a volver a intentarlo. Las áreas de recursos humanos históricamente no. Por eso digan, bueno, no podemos contratar, no importa, créate tus partners internos para que te ayuden a pensar de otra forma que no tienes por qué tú saberlo, ¿no? Esto creo que es importante. Saber de la caja, buenísimo. Y quiero pasarle ahora la posta a Katy, porque hay un montón de mitos, ¿no? Es como que ya yo hice esto en otra empresa o he escuchado y terminé aplicando cosas que no salen tan bien. ¿Qué nos puedes contar de eso, Katy? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias de verdad por estar. Es súper tarde. Aquí en Chile, te juro que es. Y bueno, ya a final de semana ya uno está como medio zombie. Pero bueno, siempre es rico encontrarse con colegas. Bueno, como para algunas personas que conozco que están por aquí, hacerles un update. Ya no estoy en la empresa donde estaba, ahora estoy en Cencosud. Ahí con la Lore que está por aquí también. Así que, bueno, específicamente los mitos, uf, hay muchísimos. O sea, hay también todos mis colegas que están en este panel conversando. Pero yo empezaría con que definitivamente la experiencia del empleado no es solamente la cultura. Porque eso es como lo primero que te dicen. Como que no, es que es nuestra cultura y es lo primero que te venden en una entrevista. Pero específicamente no es solamente eso. O sea, yo siento que son ingredientes como en una receta cuando uno quiere hacer un delicioso postre. Yo pienso, y estoy completamente segura de eso, de que no es solamente la cultura de la empresa. No la cultura hace la experiencia. O sea, no necesariamente. Solo un ingrediente. Otra es que los recursos humanos, o hay algunas empresas que se llaman gestión del talento humano, o gestión de, hay diferentes nombres. Definitivamente no solamente incluye esa área. O sea, no es la área, las áreas de recursos humanos las únicas encargadas de gestionar esto. Somos todos los que hacemos parte de la empresa, porque los empleados pasan por todas las áreas. O sea, si tú necesitas comunicarte con otro, etcétera, como que no le echemos la responsabilidad solamente al área de recursos humanos, o como se llaman cada una de las empresas en las que estamos. Lo que decía Carito ahorita, la propuesta de valor del empleado, que es como las empresas que apenas están como subiendo en el carro, es como lo primero que hablan o lo primero que dicen. Y como tú decías, amiga, date cuenta, ya eso no, ya eso pasó. O sea, como, subete un poquitito más rápido. Entonces, como, como que tampoco es solo eso, pero también es un ingrediente. O sea, como, a lo que voy es que estos mitos son de cierta manera ingredientes para toda la experiencia. O sea, no solamente, o sea, ahí puedo contar de que, de que, de que, de que en algunas empresas que he estado trabajando tanto en Chile como en Colombia, siempre, de hecho, en Colombia no se habla mucho todavía. O sea, al menos en Chile aquí hay un poquitito, un poquitito más de avance en eso. Lo he visto en empresas un poco más multinacionales. Pero en Colombia, por ejemplo, no, no, no se está hablando tanto de hasta donde sé. Tengo cinco años aquí en Chile. Pero, por ejemplo, no se habla de experiencia del colaborador. O sea, las áreas de recursos humanos, de hecho, también ha habido durante estos últimos años. Ya no es área de recursos humanos, ahora es gerencia de personas. Entonces, como que creo que de ahí también van haciendo diferentes tipos de cosas o diferentes tipos de gestiones que van haciendo el cambio a la final. Tampoco es la satisfacción del empleado, porque ahí es lo primero que te preguntan, te dicen, no, es que la experiencia de usar qué tan satisfecho están mis colaboradores. En realidad, no, porque nosotros, estoy 100% segura que la experiencia del colaborador, no queremos saber si bien qué siente, pero lo que buscamos cuidar específicamente es que el empleado o que el employee journey realmente sea lo que necesita nuestra empresa en este momento para enfrentar los desafíos que tienen. Y a la final, que el empleado esté feliz es una consecuencia de toda la experiencia. O sea, no es como el resultado mismo, sino, o sea, no es como en sí mismo, sino es el resultado mismo. Así que yo creo que tampoco es el employee branding, tampoco lo es, es otro ingrediente más, tampoco es el compromiso del empleado, no es solo eso. O sea, todas estas cosas hacen parte de lo que es la experiencia del colaborador. Así que ni son tampoco, disculpen ahí como esas plataformas que te dan miles de descuentos que nadie usa. Sorry, o sea, te tenía que decir, se dijo, o sea, miles de descuentos que nadie usa, que nadie ve, que nadie conoce y que tú ves que te mandan comunicaciones internas, miles de información de que entres, ingreses y realmente no hace ningún valor para nosotros, las personas que estamos, que queremos utilizar. Creo que falta mucha escucha de parte de las áreas, en este caso, responsables de la experiencia y hasta de los mismos líderes, como que también invertir un poco. Y eso lo hablábamos cuando estábamos como creando o co-creando este conversatorio de que, si bien esto está pasando, ok, pero en lo que yo he visto y las personas que he escuchado y con quienes he hablado, las compañías en este momento sí están volcándose un poco más a mirar qué es bienestar. O sea, de hecho, ahí tenemos de pronto algo que está pasando en los medios o que está dentro del contexto. Esta startup que acaba de ganar o que acaba de lograr una inversión importante y es una app de bienestar, quizás nadie tenía en su radar que iba a lograr que se hiciera tanta inversión, pero eso también es un precedente para decir, oye, ¿sabes qué? Las empresas, el contexto, el país, etcétera, está invirtiendo en el real bienestar de las personas. O sea, en revisar realmente qué es lo que está pasando. Entonces, ahí como que esa es como un poco mi visión. Y bueno, y ahí con la Lore tenemos un gran desafío en esta compañía de revisar cómo podemos generar una buena experiencia de cliente a nivel regional. Así que esos serían como mis mitos que les he ido como encontrando y descubriendo de poco a poquito. Y bueno, y si tienen más cosas que nos puedan compartir como para que hagamos un gran, no sé, un gran documento, un gran compartir o de buenas prácticas, ahí lo pueden dejar en el chat. Así que eso sería por mí, por mis mitos y verdades. Muchas gracias, Katy, por el aporte. Igual estamos bien estructuraditos, pero si alguien quiere decir algo, están, tienen más. Y mientras hablabas, me parecía súper interesante. Hay algo que se llama en la parte de marketing, que se llaman los touch points, ¿no? Entonces, tus puntos de contacto y lo que pensaba es, tú vas a contactarte con un montón de sistemas dentro de la organización, personas, resultados, metas, softwares, pero tú también eres un punto de contacto por los cuales miles de cosas van a pasar. Entonces, la palabra, una de las palabras que salió más grande en lo que acabamos de hacer hace un rato fue la empatía, ¿no? O sea, cuando tú vayas a contactar, ¿cómo te gustaría que te respondan? Y cuando alguien viene a contactarte a ti, ¿cómo te gustaría que te respondan? Y no solamente a nivel personal, sino con los stakeholders, con los accionistas, con Zunafil, con todo lo que está alrededor, porque si nos ponemos del otro lado, desde la empatía, pues las cosas creo que van a ir mucho mejor. Y algo que, dale, dale, Katy. Ahí como para hacer como una adicional, una notita, las empresas ahora dicen que sí, que bueno, que algunas las que están como trabajando en esto, pero en un curso o una certificación que estuvo hace un ratito, que justo ahí Lore estuvo también participando, y que ahí como que se me iluminó todo lo que hablaron y lo que nos compartieron los aprendizajes. Entonces, realmente cuando hablamos de experiencia de usuario, ¿qué concreto están haciendo? O sea, realmente tenemos a los colaboradores en el centro, realmente tenemos al cliente, en este caso, digamos, también colaboradores. De hecho, ahí en esa certificación y ahí Lore me puede apoyar un poco. Sí, la estrategia sí estaba 100%, como que las empresas vivían su propósito y vivían la experiencia que le daban al cliente final con el colaborador. Entonces, como que todos los lineamientos o todos los lineamientos que tenían para hacer las cosas dentro de la compañía, o sea, dentro de la organización, eran las mismas que tenían para adentro y para afuera. O sea, el colaborador era visto como el cliente final a la final. Entonces, como que no había una línea de tú eres colaborador y tú eres cliente final. No, lo mismo para todos. Y la empresa vivía desde la experiencia, desde los lineamientos o de las bases de la experiencia. No sé si ahí Lore me puede aportar un poquitito más que lo tiene súper seteado. Sí, tal cual. De hecho, ahí es una teoría, una forma de trabajo en el sentido de que lo que te dice la teoría es que hay que empezar con el por qué. Y me estoy adelantando un poco a mi pregunta, ¿no? Pero era empezar con el por qué, como nos dice el gran Simón Sinek, ¿no? Y es este, ¿por qué quiero trabajar la experiencia del colaborador, no? Entonces, normalmente la respuesta es porque quiero mejorar o generarle un impacto en el negocio o en la experiencia del cliente, ¿no? Al final alguien no puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no tengo una experiencia fabulosa, no voy a dar una experiencia fabulosa, ¿no? Si yo no siento que me tratan de una forma servicial, una forma genuina, una forma auténtica, una forma amable, preocupada, no voy a dar eso en retorno, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los tips que te dicen es diseña la experiencia del colaborador, pero basada en la experiencia del cliente, ¿no? Como quiero que sea la experiencia del cliente y busca atributos que hayan, que compartan, ¿no? Y todo esto claramente se tiene que ver impactado en generar valor de alguna forma para la organización, ¿no? Entonces, de eso un poco se trataba y sí, hay más de un ejemplo de empresas que están trabajando este alineamiento, ¿no? Y de hecho, Virgin Airways, ¿no? Richard Branson es uno de los que la tiene clara desde hace años, ¿no? Tiene su frase famosísima, ¿no? De al final los clientes no son los más importantes, lo más importante es tu gente, ¿no? Si es que tu gente no está feliz, tus clientes no van a ser felices, ¿no? Cuida primero de tu gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí era para complementar un poco lo de Kathy. Buenísimo, pues ahí vamos destruyendo mitos y algo que no es un mito, es una experiencia que ha tenido Andrea, que compartió con nosotros. Le va a presentar un videito y ahí Andrea nos cuenta un poquito cómo les fue con esta iniciativa. Así que espero que se escuche. Está todo listo para que se escuche. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjense que hasta hace un año atrás nosotros teníamos bastantes beneficios, muchos relacionados con la familia y la maternidad y la paternidad sobre todo. Por ejemplo, el día del cumpleaños de tu hijo y lo seguimos teniendo, tú tienes la tarde libre para acompañarlo, el primer día de colegio tienes la mañana libre para ir a dejarlos, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta de que teníamos muchos jóvenes, que no estaban ni casados ni tenían hijos y probablemente no estaban interesados en tenerlos muy luego. Que sentían que era una diferencia porque les estábamos la pareja. Pero ellos tenían hijos también y querían sus mascotas. Pero ellos tenían hijos también y que eran sus mascotas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Llevémoslos a la oficina con una inversión muy baja. ustedes vieron que tenían unas camitas con un logo y unas mantitas para ir, empezamos a hacer este pet day primero una vez al mes y los días viernes, todos los que querían podrían ir con sus mascotas, siempre y cuando fueran bien portadas, por supuesto y no nos dejaran todo por ahí rociado empezamos a hacer después cada 15 días y actualmente la gente nuestros colaboradores llevan sus mascotas cuando quieren a la oficina y se mueren ver a la gente contenta, divertida, jugando con los perros, bueno, solo perritos no podemos llevar nuestros gatos como han cambiado los viernes los jueves y en general todos los días haciendo esta experiencia fue muy agradecido muy agradecido por todas las personas, incluso por lo que no les gusta mucho los animales, porque si tenemos personas que no están muy contentas con los perritos pero poder ver esa relación que no necesariamente madre-hijo padre-hijo, tómate tu post natal tómate una semana y el resto lo ve tan lejano son cosas que pueden ser tan pequeñas pero tan significativas y con esto quiero decir que no solo basta con tener las buenas intenciones en la empresa con querer dar beneficios como decía Katy tener estas plataformas llenas de 1585 descuentos que jamás vamos a usar tenemos que pensar en cómo asociamos la estrategia del negocio también como decía Lore con cómo tratamos a nuestros colaboradores son nuestros clientes internos para mí son nuestros clientes internos y tenemos que tratarlos también como el cliente que nos factura a fin de mes y quien hace que nos paguen nuestras rentas y tengamos en el bolsillo todos los días 30 nuestros sueldos es tan importante como eso buenísimo buenísimo Ivani creo que ahí dale dale qué padre Andrea de verdad lo había visto lo vi otra vez y me emocionó pero quiero hacerles esta reflexión que hacía con un con un director ¿quién creen que lance más productos en un año? ¿la empresa? o sea el equipo de ventas el equipo de producto o el equipo de talento recursos humanos gestión de talento ¿quién será quien lanza más productos? pónganme por aquí definitivo nosotros sabemos lanzar productos sabemos diseñar sabemos hacer este testeo como lo comentaba Andrea con una mínima inversión probando primero una vez a la semana después y ahora ya es parte de necesitamos vernos a este departamento como el diseño de producto del futuro para nuestra gente pero testeándolo con nuestra experiencia del colaborador y realmente testeándolo porque les puedo compartir miles de experiencias que tenían bien diseñadita bien bonita su experiencia de colaborador pero resulta que les dieron presupuesto y este año vamos a hacer lo que nunca habíamos hecho olvidamos la experiencia y ahora sí lanzamos esto les comentaba a mis compañeras por ejemplo uno de nuestros clientes Pinterest una hermosa política de paternidad pero increíble de verdad increíble seis meses de periodo para mamás papás inseminación in vitro para quienes lo requirieran incluso para mamás lactando traslado de leche en donde estuvieras y tenías que viajar pero fue en Europa cuando vinieron hacia la TAM ni siquiera tenemos servicio de cadena fría para transportar leche materna en la mayoría de los países en Latinoamérica o hicimos un videojuego de atracción de talento para desarrolladores de software que padre para los desarrolladores de software y los demás también querían jugar el videojuego y no hicieron caso por no testear esto y voltear a ver lo que ya hicieron entonces tenemos como eso a raigo de hacer lo que nos dice nuestro feeling en recursos humanos mucho más que escuchar entonces definitivo los expertos en producto somos nosotros y respecto a eso yo creo Joani te encuentro toda la razón que muchas veces es mejor la calidad que la cantidad porque podemos llenarnos de actividades tener a la gente pero vuelta loca conectadas en 1101 cosas diariamente pero esa energía podemos ponerla en una actividad mucho más simple que va a tener mucho más efecto probablemente buenísimo buenísimo qué hermoso y si estamos pensando porque están preguntando por el chat de iniciativas pero qué hacemos qué hacen ustedes estoy poniendo otro link el último link ya estamos cerrando para ver qué pidamos ahora a nuestras empresas qué le pedirían a la a la empresa qué le pedirías tú a tu empresa pero que sean realistas que me van a agujar en el helicóptero a mi casa poco tampoco que creen que tendrían un buen impacto el cat day el cat day para los cat lover todo lo que tiene gatos likes por todos lados a ver denle click a ese link que está en el chat qué le pedirías a la empresa que sea factible y que crees que mejoraría el employee experience en general los leemos hay ahí de cómo de pasar bueno y porque lo vivo en el día a día creo que también en las empresas no tenemos que encasillarnos tantos en los roles como ya por ejemplo yo soy un rol yo soy periodista de comunicación estaba en comunicaciones de TI 100% desarrolladores UX etcétera algo súper hiper mega diferente a lo que hago o sea lo que yo haría en comunicación de recursos humanos recursos humanos ahora está en TI está metido o sea como que también abrirnos la mente de que recursos humanos es más allá o personas es más allá de o sea podemos tener dentro de nuestra plantilla de trabajo otro tipo de roles que nos ayuden realmente a poder mapear y a poder setear expectativas de la compañía en general o sea otro tipo de relaciones otro tipo de vínculos creo que también estamos como muy pucha yo soy de recursos humanos este es mi este es mi canchita por favor gracias no me muevas de acá no ya es como oye si tú eres desarrollador ven y trabaja y ponte el sombrero de recursos humanos si tú eres UX que UX es experiencia para productos digitales no importa somos productos también esto como dice Ayani un producto para para los colaboradores ponte el sombrero y empieza a pensar desde desde recursos humanos desde este digamos desde esta temática hacia los colaboradores con tu experiencia entonces como cruzar ese tipo de roles de experiencias de conocimiento es súper rico en una organización y te ayuda justamente a potenciar esa experiencia tanto de la compañía como de ti mismo como trabajador creo yo que ahí le agregaría como eso a la experiencia y ya me cae genial gracias por aportar y ahí vieron todas esas cositas que la gente iba pidiendo que en verdad va de todo algo tan simple como unos bocaditos para poder agarrar de vez en cuando un día cuando no estoy emocionalmente bien dale Caro me gustaría darle como mi mirada sobre justamente la participación yo no diría que había de todo yo diría que estaba muy polarizado en déjame vivir mi vida déjame vivir mi vida en la mayoría de los comentarios cuando hablan de desconexión tiempo flexible desconexión real decían libertad en términos de elegir si voy a o no ir a la oficina en definitiva es confiar en mí que y déjame déjame hoy las personas justo más allá de lo que veía aquí en este mentir en cómo manejamos miles y miles de datos y de experiencias de colaboradores ex colaboradores candidatos cualificados candidatos en un proceso de todo el journey map y la verdad es que hoy en las mediciones esto es across cualquier generación hay algunas cuestiones de hecho alguien por allí hablaba de plan de carrera a veces eso porque alguien lo dijo puede ser cuando las compañías pasan del modo vertical horizontal porque ahora somos todos ágiles y la gente se queda como y no entendía ahora entonces cuál es mi plan de carrera o a veces compañías que nadie entiende cómo crecer allí o qué se espera de mí pero en general y también hubo alguien hablando del bocadillo no me quedo con el bocadillo me quedo con la motivación del bocadillo del bocadillo y hablaba de las endorfinas esto es súper importante la salud mental porque cuando alguien dice desconexión lo que te está diciendo es para para un poco entonces fíjense qué ridículo qué elocuente esto estamos las compañías están preocupadas por qué hacer por mejorar la experiencia y las personas dicen hay una parte que también una cosa es la experiencia en procesos concretos como decir mira el onboarding es el onboarding cómo mejoro el onboarding pero otra cosa tiene que ver cuando nos cruzamos con el tema de los beneficios y aquí es donde la gente dice mira yo me conozco a mí misma y créeme que sé qué es lo que que es para mí bienestar en mi vida solo necesito que me des el espacio y que si de verdad vamos a bloquear agenda no es para que te aparezcas por mi whatsapp es respeta mi tiempo entonces las personas por un lado estamos por eso digo que las compañías están más paradas en la enunciación y en las buenas intenciones que no es poca cosa que realmente poder llevarlo a cabo porque hay un área que dice bueno sí las personas el bienestar y después está el negocio que dice bueno pero está o está el líder que necesito para todo la reunionitis porque muchas de estas cosas pasan porque metemos reuniones y reuniones gente que no sabe para qué fue la reunión reuniones en donde tampoco se entiende al final y ahora qué pasa y cuál es el cambio que se genera entonces las personas como nunca ¿no? valoran el tiempo ¿no? decir y si tú bueno en la pandemia para mí ahora no me encuentro en mi casa pero digo si no estarían mis dos gatas pasando por aquí ¿no? mis hijos y la verdad que digo que es bienestar para cada uno ¿no? poder estar junto a mi mascota para otros será uy viniera así como alguien tú contabas Andrea no le gustan las mascotas también hay gente que ve niños y es han venido han traído sus hijitos ¿no? es decir y esto lo que nos está hablando en definitiva es de un lugar común pero que hermoso que sea común en este momento que es la diversidad y en la diversidad también tiene que ver con el entender que las personas son las que tienen que elegir que hay una parte de las experiencias que claro sí pienso que las tenemos que diseñar porque es parte de tu primer día cómo te enteras de los procesos que ya sí o sí tenemos cómo mejorar esas experiencias pero ojo con confundir esto en que nos tenemos que empezar a ser quienes entretenemos a las personas quienes somos un médico porque en definitiva lo que tenemos es que darle espacio porque todo porque la mayoría de lo que expresaron o de todos los que pude leer estaban diciendo basta empleador déjame mi espacio déjame no te metas déjame déjame basta estoy colapsado estrés estrés para hacer live estrés para hacer live no no porque y esto quiero ser muy clara y sé que puede ser fuerte pero si había que decir lo de los descuentos también hay que decir cosas que no acostumbramos a hablar y es de algo como una palabra tan tabú como suicidio estimados el estrés es una pequeñita puerta donde te vas colando empieza la tristeza la tristeza permanece es angustia angustia estrés ansiedad eso lleva a depresión y créanme que de la depresión a la ideación suicida hay un corto paso entonces y tenemos y obviamente los más vulnerables ahí son los centenials los más jóvenes y los más jóvenes pero digo no se habla no hablamos de suicidio no hablamos de neurodiversidad de dispraxia de dislexia de TDAH no hablamos de Asperger de TEA no hablamos de tantas cosas entonces digo hagamos cosas para las personas reales que tenemos problemas dolores alegrías también pero para eso escuchar a las personas ¿no? esto es fundamental fundamental buenísimo gracias Karo y bueno ya vamos cerrando para responder algunas preguntas Lore si tuvieramos que meter todo así en un embudo y ¿qué le podemos decir a los profesionales a las personas que están aquí con nosotros y sobre todo a los de recursos humanos que a veces no sabemos ya qué hacer? Sí de hecho en verdad creo que todo ya fue dicho simplemente de verdad este recalcar que si queremos trabajar experiencia nuevamente empezar con el por qué ¿por qué quiero trabajar experiencia? ¿a dónde quiero llegar? y ese va a ser mi norte y versus ese norte es que me voy a ir midiendo ¿no? importante el diseño y para diseñar hacer un diagnóstico entonces decir ya porque les juro que en su empresa por más de que no se haya diseñado la cultura no se haya diseñado la experiencia existe hay una manera en la que se hacen las cosas ya esa es la cultura ¿no? y esa es la experiencia no es cómo se hacen las cosas acá es como yo lo vivo ¿no? entonces ya existe una experiencia ya existe una cultura mídenla y vean cuál es la brecha estoy acá ¿a dónde quiero llegar? y ahora ¿cómo llego ahí? diseñemos esta experiencia o sea también lo que queremos que a dónde llevar el negocio ¿no? cuál es la estrategia ¿no? dónde quiero llegar con mis clientes ¿no? ¿para qué trabajar la experiencia? ¿me va a sumar? ¿no va a sumar? ¿cómo hago que me sume? nuevamente uno puede dar lo que no tiene ¿no? herramientas como el employee journey map ¿no? levantar el viaje colaborador son absolutamente básicas detectar los puntos de dolor y los puntos este y los puntos tus goles también donde brillas porque hay cosas mira les cuento chiquitito una experiencia que yo tuve la primera vez que hice mi employee journey map lo hice justo después de haber hecho el presupuesto ¿ya? y cuando estaba haciendo el presupuesto vi y vi que me gastaba un montón de plata esto es en el mundo pre-COVID en decorarle el sitio a la gente ¿ya? que cuando éramos una empresa chiquita era totalmente viable de poner su globito y su pica pica y su ¿no? y sus serpentinas pero cuando éramos una empresa enorme ya era inmanejable y era toda una logística era un montón de plata aparte yo amo el planeta y los globos como que no son reciclables entonces ya me sentía mala con la madre tierra ¿no? entonces yo en mi presupuesto eliminé ¡fuck! chau globos chau ¿no? a nadie le importa y aparte daña el planeta ¿no? y cuando hice el empleo y yo en Inmap primero les recomiendo hacerlo ustedes para que tengan cacheta de realidad ¿ya? entonces lo hice yo y me dicen ¿cuáles son los puntos de dolor y cuáles son los puntos más importantes de tu empleo y Inmap no del viaje del colaborador y yo fue lo que arrímense ni siquiera hagan este ejercicio ¿no? les voy a contar cuáles son ¿no? entonces yo les dije este punto es bravazo este punto a nadie le importa este punto a este punto miren así long story short cacheta de realidad lo más valorado era que me decoren mi sitio que me decoren yo acababa de eliminar de mi presupuesto los globos ¿ya? entonces ya que me decoren mi sitio era lo más valorado y si no le preguntaba a la gente no me dan ni cuenta felizmente conseguí un proveedor de globos ecológicos entonces ya puedo dormir tranquila ¿no? ya no tengo resaca moral horrible que estoy matando a la madre tierra ¿no? pero es lo importante de preguntarle y esto es la co-creación co-creación no necesariamente sentarlos a todos y decir creemos juntos el viaje sino denme este feedback y de verdad si es que no me lo decían no me enteraba que decorar el sitio era lo más valorado yo así como esto tuve cachetada en realidad hay mucha teoría hay muchas herramientas úsenlas y segundo es algo que siempre le digo a mi equipo de verdad conecten con su poder o sea si trabajamos en experiencia de las personas es un poder y por favor quiero que conecten con el poder de trabajar estas experiencias ya acá tengo un dato y es miren entiendan que de verdad no es que tú dejas tu vida en tu vida y el trabajo en el trabajo o sea si tu mamá está enferma tu mamá va a estar enferma contigo en una fiesta contigo en el trabajo donde sea y vas a estar pensando en que tu mamá está enferma si tienes problemas económicos vas a tener problemas económicos donde sea que estén no es que ay cuando entres al trabajo te olvidas no el problema económico me sigue y la enfermedad de mi familia me sigue entonces sepamos de que somos uno solo entonces eso se para es imposible y miren las investigaciones nos dicen que el trabajo es un componente extremadamente significativo en nuestras vidas porque nos pasamos casi un tercio de la vida trabajando un tercio de nuestras vidas nos la pasamos trabajando entonces nosotros tenemos el privilegio de poder ayudar a nuestra gente a tener las mejores experiencias posibles de trabajo y las experiencias que vivimos en el trabajo contribuyen de manera muy significativa a nuestras necesidades de satisfacción de permanencia de logro de orgullo de propósito de significado de trascender entonces en resumen la experiencia de trabajo tiene el poder de enriquecer la vida de las personas miren que importante eso podemos enriquecer desde donde estamos la vida de nuestra gente entonces hagamos este trabajo de ayudar a las personas que conecten con nuestra cultura que conecten con el propósito y que conecten con nosotros como empresa de forma emocional no solo racional dándoles de forma muy transparente y muy fácil significado más allá de hacer un excel como que ¿por qué estoy acá en esta empresa? ¿cuál es la razón fundamental de nuestra existencia que tiene que ver más con temas de propósito y démosle seguridad psicológica entonces de verdad siempre le digo a mi equipo conecta con tu poder tienes el poder de transformar la vida de estas personas y lo que te dice la teoría también es que cada persona influye en por lo menos cuatro personas más entonces si tú influyes positivamente en cada una de las personas de tu empresa ellos van a influir positivamente en por lo menos cuatro personas más entonces imagínate esa cadena de experiencias positivas en la vida si es que lo ya nos ayudamos con eso entonces tenemos un gran poder y como le decía el tío de Spiderman con gran poder viene gran responsabilidad entonces tenemos la gran responsabilidad de darle a la gente experiencias de trabajo y de vida absolutamente gratificantes auténticas y memorables y es un privilegio y ojalá me queda claro que se hayan conectado a la casa tan tarde porque les importa o sea que me queda claro que la gente en sus organizaciones va a tener cada vez una mejor experiencia de trabajo buenísimo eso eso Lore disculpa Fernando es dejar huella en las personas y creo que todos los que estamos acá es nuestro propósito verdad y nuestro fin y por lo que nos levantamos todos los días y nos acostamos tranquilos por dejar una buena huella en las personas así que a usar nuestro poder y nada se nos nos comimos el tiempo de las preguntas y ya se nos está haciendo tarde pero gracias chicas por acompañarnos en este conversatorio y a todos que están aquí este tomándose un cafecito seguro y nada agradecerle por este espacio hagamos de las personas mejores personas para las personas desde desde el sitio y en la posición en la que estemos así que gracias y le paso la posta no sé si sirve o mi tocaya para seguir les acabo de dejar un link de Dave Ulrich para medir gratis experiencia del colaborador mide esas cuatro dimensiones o cinco dimensiones que les pongo mapeenlo porque es buenazo y es gratis y es del padre del desarrollo organizacional ya lo he hecho perdón super gracias Lorena muchas gracias Fernando gracias Carolina Andrea Giovanni Katy por el espacio por todo lo que nos han compartido definitivamente quedamos con que la experiencia del colaborador es lo más importante y lo que debemos trabajar para seguir empoderando una buena cultura también de la organización si brindamos una buena experiencia memorable el colaborador se siente comprometido y logramos muchas cosas más vamos a ver vamos a ver